Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a nuestro canal y bienvenidos a un nuevo tradeo de ligas Bienvenidos al último tradeo de ligas que tendremos en el canal De la Liga Española, no os penséis porque hay un montón de ligas más Empezaremos próximamente con la Premier League Que la verdad que la Premier League también tiene una pinta bastante buena Porque hay un montón de jugadores y podemos tener suerte en los SBCs Y de la Liga el último equipo que vamos a hacer es el Eibar, ¿vale? Dejaremos sin hacerle el Real Madrid porque cuesta unas 70.000 monedas por un solo de 45.000 A día de hoy no me interesa lo más mínimo El Valladolid y el Huesca porque tienen tantos jugadores brillantes Que cuesta 30.000, 40.000 monedas completarlos Porque estos platas brillantes son muy, muy caros Así que vamos a intentar terminar las 5 ligas principales Y después si nos quedan pocos equipos y nos sobran monedas Pues lo que haremos será comprar a estos jugadores para terminar los SBCs Y probar a esos jugadores que nos dan los SBCs Así que nada chicos, hoy nos vamos a ir directamente al Eibar Que ya lo tengo hecho terminadito Y tenemos en portería a Dimitrovic por 400 monedas Arbilla en el lateral derecho que son otras 400 Defensa central, Paulo Oliveira que me ha tocado Iván Ramís que también me ha tocado En lateral izquierdo es Cote o otras 400 Extremo izquierdo de Blasis por 500 En el medio tenemos a Sergio Álvarez por 400 monedas A Escalante que me ha tocado Pedro León, 750 monedas 750 monedas Orellana, 350 monedas Y el otro delantero es Quique García que son 500 monedas En total 3.700 monedas El sobre que nos dan es un sobre pequeño de jugadores oro únicos Es un buen sobre pero no tiene ningún valor monetario Es decir, es un sobre normal y corriente Es un sobre con jugadores oro únicos por 3.000 monedas Yo creo que está bastante bien Lo que pasa es que como son de estos que te regala EA Pues realmente no contiene un precio físico No obstante, 6 jugadores oro únicos a 6.000 monedas cada uno A 600 monedas de descarte cada uno Son 3.600 con lo cual me ha salido rentable Así que nada, vamos a abrirlo a ver si tenemos suerte Sólo menos 84 de media Buah, súper rentable Este sobre me ha salido, oh ya sé, oh madre mía que sobre chicos 3 medias 84 2 medias 84 y 1 medias 83 Cada uno de estos a 3.000, 6.000 y 1.500, 7.500 Buah, súper rentable, totalmente Pues nada, esto lo mandamos a transferible Porque obviamente son jugadores que se pueden vender Philippe nos sirve y Nani nos sirve Pues de lujo A Idris ya le tenemos, pues le ponemos directamente a la venta Por 6.50 porque tampoco quiero perder mucho el tiempo Así que nada chicos, en el siguiente vídeo empezaremos Con la Premier League, la Liga la hemos terminado 17 equipos completados Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Hasta luego